El financiamiento y soporte de este proyecto fueron proporcionados por el State of Washington Department of Labor and Industries Safety and Health Investment Projects. A nombre de Washington Wine Industry Foundation and Labor and Industries, nos gustaría darles la bienvenida a Seguridad para Bodegas Pequeñas y Medianas, un proyecto de apoyos de Labor and Industries. Nuestra meta es presentarles algunos de los requerimientos regulatorios para mantenerlos a ustedes y a sus empleados seguros dentro de su bodega. Esperamos lo disfruten. Bienvenido a nuestro video sobre gas comprimido. Queremos que aproveche al máximo estos videos de capacitación. Póngase cómodo y preste atención a la presentación ya que encontrará toda esta información en la sección Wienerysafety del sitio web Wienerysafety.org. Le explicaremos cómo manipular, utilizar, almacenar, transportar correctamente y de manera segura gases comprimidos dentro de la bodega. El Departamento de Trabajo e Industria establece normas para gas comprimido. Estos reglamentos pueden consultarse en el sitio web de Labor and Industries en www.ini.wap.gov o bien realizando una búsqueda rápida en Internet acerca de Washington State Labor and Industries. Normalmente, en las bodegas se utilizan diversos gases comprimidos. Las bodegas que utilizan gases comprimidos deben tener un protocolo de uso por escrito y ofrecer capacitación documentada. Esto puede consistir en una sección o un capítulo de su plan de prevención de accidentes. Cuando el proveedor entrega cilindros de gas, estos deben estar debidamente etiquetados y equipados con dispositivos de protección y ser fáciles de usar. Si el cilindro es difícil de abrir, está visiblemente dañado o no tiene buen aspecto, debe devolverse al proveedor. Nunca intente modificar, reparar ni utilizar un cilindro defectuoso. Si el cilindro tiene una fuga que no se puede reparar rápidamente apretando la válvula, es necesario sacarlo al exterior y mantenerlo alejado de empleados y visitantes. Solicite ayuda inmediatamente a su proveedor de gas o llamando al 911. Los cilindros vacíos que se le devuelvan al proveedor estarán marcados como vacíos con su válvula cerrada y su tapón protector colocado. Se guardarán en un lugar separado de los cilindros llenos. Al guardar los cilindros, no lo haga en áreas expuestas a temperaturas extremas. Señalice debidamente el área. Separe los gases incompatibles. Guárdelos en un área seca y bien ventilada. Si el suelo está húmedo o mojado, colóquelos en una superficie que esté encima del piso para evitar la oxidación. Manténgalos lejos de todo tipo de sustancias corrosivas, humos y sales. Proteja los cilindros contra daños, aquellos objetos que puedan caerles encima. Y también evite que empleados no autorizados los utilicen. Al utilizar cilindros de gas, nunca manipule ni intente reparar o modificar los cilindros, las válvulas o las válvulas de despresurización. Empléelo solamente según su uso previsto. Mantenga la válvula cerrada en todo momento, salvo cuando utilice el cilindro. Si el cilindro es difícil de abrir o cerrar, no puede hacerlo con la mano, llame al proveedor. Verifique el contenido del cilindro antes de usarlo. Nunca fuerce las conexiones. Inmovilice el cilindro. Para cualquier consulta acerca de la manipulación del cilindro, comuníquese con el fabricante del cilindro o el proveedor de gas. Está prohibido fumar cerca de gas comprimido. Algunos gases presentan riesgos específicos. Son inflamables. Por ejemplo, los de acetileno. Los gases inflamables deben almacenarse separados de disolventes u otras fuentes de ignición, así como de otros cilindros de gas comprimido que se consideran oxidantes. Son venenosos. Por ejemplo, dióxido de azufre. Debe haber mascarillas de gas o de oxígeno para riesgos específicos. Recuerde que el uso de mascarillas está sujeto a requisitos adicionales. Los gases venenosos solo se utilizarán en áreas con ventilación o en exteriores. Son líquidos presurizados. Por ejemplo, nitrógeno o argón. Siempre deben mantenerse en posición vertical. Debe descargar periódicamente el cilindro para mantener la presión interna adecuada. Al transportar cilindros, deben tener colocados los tapones de almacenamiento. No arrastre, deslice ni haga rodar los cilindros de gas. Utilice una carretilla adecuada, manual o elevadora, con jaula y los cilindros dentro de ésta. Evite que los cilindros se caigan o choquen entre sí. No los exponga a golpes, movimientos bruscos o caídas que pudiesen dañar los cilindros o dispositivos de seguridad y provocar una fuga. Entre las buenas prácticas para el manejo de gas comprimido, hay que mencionar, si utiliza dióxido de carbono para producir hielo seco, asegúrese de usar un equipo de protección personal adecuado. Como mínimo, esto incluirá guantes criogénicos y gafas de seguridad con homologación ANSI. Al utilizar tubos Tygon como mangueras en el extremo de un cilindro de gas, antes de abrir o cerrar la llave de gas, asegúrese de que el tubo Tygon esté vacío y seco y firmemente inmovilizado. Prepare una evaluación de riesgo laboral sobre el uso de los tubos Tygon en un cilindro de gas y comuníquela a todos los empleados. Si utiliza un bulldog para realizar trabajos en barriles, lea y siga las precauciones de seguridad del fabricante. Confirme que el barril no presente daños que puedan provocar una explosión al presurizarlo. Vigile continuamente el proceso para evitar la sobrepresurización. Prepare una evaluación de riesgo laboral y explique a todos los empleados el uso adecuado de un bulldog. Utilice dos cadenas o sunchos para inmovilizar los cilindros contra una pared mientras estén almacenados. Si se requiere una llave especial para activar la circulación, que es específica para cada cilindro, guárdela junto al cilindro para que pueda cerrarlo rápidamente en caso de emergencia. Y, si se produce una emergencia con un cilindro de gas o su contenido y llama al 911, explíquele al operador del 911 la naturaleza de la emergencia. De este modo podrán enviar un equipo especializado en materiales peligrosos para resolver el problema. Esperamos que ahora tengan más conocimiento sobre la seguridad con este video y que llevarán esta información a su bodega para que la convierta en un lugar lo más seguro posible. Aunque cada esfuerzo fue realizado para garantizar la precisión de la información presentada, es responsabilidad de cada propietario de una bodega verificar que sus protocolos y su capacitación en materia de seguridad sean consistentes con su propia producción de vino. Les agradecemos su tiempo.